Instrucciones para irse de vacaciones al Caribe con PMI. 1. No te resistas nunca a PMI. 2. Reúne 25 códigos de barras de productos PMI. Leche, cereales, zumos, postres, nata... Y 3. Al Caribe con PMI. Envía tus códigos de barras y participa en el sorteo de fantásticos viajes al Caribe. Date prisa, las 20.000 primeras cartas conseguirán gratis esta mochila bandolera.